Amigos de Agenda Semanal FIURA Llegó el momento de presentarles a una emprendedora sin igual A una emprendedora que tiene un producto que realmente los va a sorprender Les presento a Marianela Velázquez ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien Cuéntanos sobre tu emprendimiento Porque cuando me lo contabas yo realmente decía Es increíble lo que haces Bueno, es un negocio familiar La idea nace como el nombre, se llama Yogurtito Justamente por mi esposo Se llama Ernesto Y todo el mundo le dice Tito Entonces es Yogurtito Yogurtito ¿De qué se trata este Yogurt? Mira, es un Yogurt Frozen Ya, como una especie de cremolada Es algo helado ¿Como una cremolada de Yogurt? Como una cremolada de Yogurt Entonces es el Yogurt natural que nosotros lo elaboramos Bueno, yo en este caso Y a base de pulpas de fruta Frutas como mango ciruelo Que lo adapté acá a la zona Frutas, digamos, de temporada Frutas de temporada Y también, por ejemplo, con mora, arándanos Ajá, qué interesante Y también escuché por ahí que Este Yogurtito lo acompañas con algo También bastante particular Lo acompaño con un pan que es a base de harina de yuca Ya, entonces es mezclado con queso Entonces se come caliente y se combina con Yogurt helado ¿Cómo se hace? ¿Al horno? ¿El pan? Se pone en el horno, ¿no? Y queda como una masa de una pisita chiquita Pero son unos panes chiquitos ¿Que son redonditos o planos? Son redonditos ¿Cómo se te ocurrió hacer todo eso? Bueno, mi esposo es... Nació de casualidad en Ecuador Y vivió bastante tiempo por allá ¿Como tu esposo nació de casualidad en Ecuador? Sí ¿O él? Lo que pasa es que sus papás son piuranos Ajá Entonces se fueron a Ecuador Y él siempre me conversaba a mí Que de niño lo premiaban con un yogur y unos pancitos ¿No? Ese era su premio para él lo máximo Como que acá te llevaran a tomar un helado de chalán ¿Cuanto se portaba bien? Cuanto se portaba bien O sea que lo premiaban bastante seguido Bastante seguido Entonces, este... Luego él siempre me mencionaba estos productos Y me dice Cuando vayamos a Ecuador Les voy a invitar para que prueben Ajá Entonces un día, en el día menos pensado Nos fuimos a Guayaquil Y nos invitó a estos productos ¿Y te gustó? Y me gustó Porque Guayaquil tiene un clima muy parecido al de Piura O sea, es un calor bastante fuerte, ¿no? Pero acá dije Traer algo sano Porque todo el mundo está acostumbrado acá Pues a tomar una... Papas rellenas, tamales, salsa, grasa, fritura Exacto Entonces dije ¿Por qué no darle algo que lo nutra Y que a la vez también sea refrescante? Entonces empezamos con el negocio Esto todo por delivery, ¿no? Todo por delivery Pero luego fue creciendo la clientela Y decidí poner un negocio Ya un poco más amplio Para que la gente Sí pueda ir Y lo puedan atender Ajá ¿Y qué pasó con este negocio? ¿Todavía lo sigues teniendo? Bueno... No, no, no Lo cerré Porque estaba en el centro En el centro Se ponía cada vez complicado El tema de La zona Esto de las lluvias Había los robos que había Porque nadie se puede estacionar en el centro Entonces ya no era una zona apropiada Estar en el centro Luego decidí ponerlo frente a la UPAU ¿No? Pero luego el tema de encontrar el personal adecuado Era lo complicado para mí Porque yo ya no iba a poder estar Todo el tiempo que normalmente funcionaba el local Entonces decidí también luego cerrarlo Y volver a la idea inicial Con la cual empecé el negocio Desde mi casa Bien ¿Y fue difícil empezar? O... Digamos ¿Tú sabes que el Purano? Mira, fue difícil decidir hacerlo ¿No? Porque siempre decíamos ¿Qué tal si lo hacemos? ¿Qué tal si lo hacemos? Hasta que un día Oye, hagámoslo Y ahí, este... Bueno, empecemos Nosotros mismos hicimos la página con mi esposo Que en ese momento me podía apoyar un poco más Empezamos a hacer el pancito El yogur Pero ya, pues, luego era más la gente que nos iba pidiendo Porque nosotros también entregábamos el producto Y luego, este... Decidimos poner el local justamente para que la gente vaya allá Y se siente Y ya acabar, por ejemplo, con el tema del reparto Pero ahora, que nuevamente volví al punto inicial de que es todo por delivery Yo ya no los reparto O sea, yo simplemente les digo al cliente de que o vienen a recogerlo O se trabaja con las empresas de delivery que hay Muy bien ¿Y dónde es que preparas tú todo este...? En mi casa, en mi cocina ¿Todo acá? Y me permite ver a mis hijos, ¿no? O sea que, digamos, ahora estás en tu casa Puedes atender a tu familia Y puedes también trabajar todo junto, digamos Para mí es el negocio que es perfecto Porque yo venía de vivir en Lima Ya en donde les dedicaba solamente los fines de semana a mis hijos ¿No? Porque trabajaba en una empresa privada Entonces decidí venirme a Piura Y justamente por este tema Para darles calidad de tiempo a mis hijos De tiempo y de vida Porque en Piura definitivamente se vive mejor que en Lima Exacto Entonces, al venirme a Piura Dije, bueno, tengo que hacer algo Para que igual me mantenga ocupada Pero también pueda estar con mis hijos Que era la idea por la cual yo vinimos a Piura Por el tema de familia Entonces, el negocio para mí que tengo ahora es perfecto Muy bien Entonces, ¿qué le dirías tú a los emprendedores Que así como tú están trabajando En un lugar en donde están presionados todo el tiempo Y donde no tienen tiempo para sus hijos, su familia O no sé O otra cosa que les gusta hacer Y de repente no se animan a hacer lo que les gusta Por no salir de su zona de confort ¿No? De su sueldo mensual y eso Yo creo que si tú tienes una idea de negocio Que rota tu cabeza Nada, misma, no tienes nada que perder Y si es algo que te gusta En verdad lo vas a hacer de la mejor manera Con la mejor actitud Y si sobre eso, encima Vas a hacer algo que te gusta Y vas a tener a tu familia contigo Lo vas a hacer, pues, súper Muy bien Entonces, amigos de Agenda Semanal Hemos conocido un producto diferente Un producto sano Un producto que a todo el mundo le gusta Y que sobre todo, no todo el mundo conoce Pero que ahora, sí lo van a conocer Ya saben, amigos Ustedes que les gusta el gimnasio Ustedes que les gusta la vida sana No lo olviden Vengan a ver a nuestra amiga Marianela Que les va a dar un producto muy bueno, sano Y sobre todo, natural ¡Suscríbete al canal!